Bueno, David está hoy invitándonos a conocer un poco acerca de su nuevo álbum. Hay un sencillo que acabamos de lanzar hace pocos días, que se llama Antes que No, y que nos ha sorprendido a todos, David, porque completamente renovado. Totalmente, sí. Yo pienso que siempre hay tiempo para hacer lo mismo. Entonces, bueno, pues cada uno de mis discos siempre suena diferente. Tú lo sabes bien, mis dos primeros discos sonaron muy latinos, después vino también un tiempo que el pop rock estaba predominando. Es decir, siempre me ha gustado ir acercándome a la línea de la actualidad musical. También hubo un tiempo en que hice un paréntesis y llevé a cabo un proyecto maravilloso, acústico, que me llevó por el Teatro Real, por el Royal Albert Hall de Londres, por el Carnegie Hall de Nueva York. Fue muy bonito. Ahí descubrí mi voz en un mundo donde nunca antes la había tomado y sinceramente me ayudó mucho a conocerme de una mejor manera artística. Bueno, y nos presentas este primer sencillo, Antes que No, una canción que tiene un beat, pues ya te lo decías, electrónico. Obviamente hay la esencia de esa voz que siempre ha caracterizado a David Bisbal, una voz muy, muy preparada. Pero yo pienso que este sencillo te invita nuevamente a que el público se reencuentre con la alegría de Ave María, por ejemplo, que obviamente te invitaba a bailar. Yo pienso que este disco tiene mucho que ver con los primeros, porque resulta que de nuevo tiene canciones no solamente para la radio y para los conciertos en directo, sino que también tiene canciones para que la gente las disfrute en las discotecas. Es decir, seguramente ahora mismo pues habrás escuchado esta canción que es más radial. Pero es que vienen canciones muy movidas y realmente muy actuales con los géneros de hoy día y estoy súper contento en ese sentido. Haberme dejado aconsejar para mí siempre es crucial. Y es por eso que muy al principio me puse la mochila de composición y me fui a los lugares donde yo sabía que iba a recibir sonidos y composiciones diferentes. Por eso me fui a Estocolmo, a Suecia. Ya sabes que en Suecia hoy día la música de la actualidad pasa por ahí. Y después también estuve en Inglaterra, estuve también en Los Ángeles, en Estados Unidos. Fui a Nashville, la cuna de la música de Estados Unidos, para buscar quizás esas partes más orgánicas porque dentro de este concepto muy nuevo también hay canciones que suenan orgánicas. Y como tú dices, ha sido crucial y ha sido un juego, reto, el no perder la esencia dentro de estos sonidos innovadores en mi música. David nos invitó a conocer algo de su disco. Hemos podido escuchar cinco sencillos de lo que será tu álbum y por eso decíamos, escuchamos mucha agua en la lírica, en las letras de las canciones. Hay muchos elementos que tienen referencia. Pero el videoclip de antes que no, obviamente, pues está inundado prácticamente. Sí, para mí fue muy bonito trabajar en el agua, en el mar. Hay unos efectos especiales también que tuvimos que trabajar en la piscina. Pero lo más difícil de todo quizás fue aguantar la respiración tantas veces, venga, bajar, subir. Fue muy difícil hasta que ya vi un buzo en el mar y le dije, espérate, por favor, no quiero subir y bajar. Digo, dame el regulador y suministrame del Octopus, del regulador de emergencia. Y bueno, pues así me va a facilitar un poco las cosas. Así que yo pienso que entre subidas, bajadas, estar debajo de agua, estuvimos como siete horas. Una cosa, una exageración. Me acuerdo que incluso la vista se me nubló. Llegó un momento que del salitre y de estar tanto tiempo bajo agua, pues no veía. Estaba como si fuese en una steam room, una cosa así. Y fue, pues eso, un poco preocupante. Me preocupó un poco porque no sabía si me iba a quedar así para siempre. Pero al final ya me dijo Scott. Scott es uno de los mejores fotógrafos que hace moda bajo agua. Reconstruye habitaciones y pone a las modelos unos vestidos larguísimos para que den un juego en el agua. Por eso elegimos a Scott Reb para que nos hiciera el videoclip y nos hiciera fotos bajo agua. Y él me dijo que no me preocupara, que sí, que era una protección natural que tenía el ojo. Hoy que nos atiendes aquí, aprovechamos para preguntarte los recuerdos de Colombia, ¿no? Porque hemos tenido la oportunidad de tenerte dos veces con nosotros y bueno, y con ganas de que vuelvas pronto. Pues mira, yo pienso que voy a volver muy pronto. Ya estoy trabajando con todos mis compañeros de la región en ir a Centroamérica, a algunos países de Centroamérica. Por supuesto también iré a Colombia muy próximamente, seguramente antes de que acabe el año. Así que voy a esperar un poco a que nuestros compañeros sean los que me den el feedback. Un poco que me digan cuándo realmente voy a ir a Colombia para comunicarlo a través de las redes sociales. Bueno, David, ¿el disco estará listo para cuándo? ¿Ya hay una fecha o...? Bueno, vamos a ver, estoy trabajándolo a conciencia. Porque ya sabes que en algunos países siempre se tarda un poquito más en editarlo. Pero ya estamos llevándolo a mastering porque estamos finalizando la última mezcla. Y mi idea es que llegue antes de que acabe el año. Es decir, que sea un disco, bueno, navideño, por así decirlo. Pero no te lo puedo asegurar. Todavía cada vez se está tomando más fuerza eso. El otro día estuve en Universal Music ahí en España. Y escuchando hablar a mis compañeros, pues parece que cada vez está tomando más fuerza. De que antes de que acabe el año, esté el próximo día. Este es David Bisbal. Hoy nos atiende. Hoy nos da la oportunidad de hablar, de charlar de su nuevo álbum, de charlar de su vida. Y por supuesto también de tener pronto la oportunidad de volver a verte en Colombia. De volver a tenerte con Radio Tiempo. David, muchas gracias por recibirnos. Gracias, amigo. Y bueno, la recomendación, por supuesto, es que escuchemos siempre tu música. Por supuesto, pues para toda mi gente de Radio Tiempo. Un besito fuerte. Os quiero muchísimo.